Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Perdonadme haber tardado, de verdad, estaba haciendo cosas, estaba haciendo cosas, cosas que están chulas, cosas que están guapas, pero que faltan mucho tiempo para que salga todo eso. Ni siquiera tiene mucho que ver conmigo, pero bueno. Vale, 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 genial. Ya está. Lo siento, siento a ver... No, no, no tiene nada que ver con perma, es otra cosa que va a estar muy guapa y que ojalá salga guay. Porque aunque solamente esté ayudando a ello, solamente soy como un consultor de ello. Y propongo cosas, pero va a estar muy chulo, va a estar muy chulo. Tengo una cosita. Tengo una cosita, gente. Voy a echarle una foto primero. Porque me han pedido una foto. Me han pedido una foto. Y no se ve la foto porque... ¿Por qué no se ve? Se queda raro. ¿Por qué no se ve? No se ve. No la enfoca. No la enfoca. Roxan-pcq dice Silly. ¿Viste el tuit de Perma de Hats? Casi me da un infarto cuando Ivi la noti. No, no lo he visto. Bueno, vi que... Sí que... A ver... Nah, pero no doy yo por... No doy yo por... No sé yo si yo voy a estar en... No sé yo si voy a tener algo que ver con eso. Para nada. Os lo puedo jurar que yo no creo... No creo ni que me digan. A ver... Perma de Hats 2. Es un proyecto extremadamente ambicioso. Lo he dejado de estar cancelado. Hasta que se disponga la financiación necesaria. No se podrá producir el proyecto. Claro, que al final hay que meter pasta para estas cosas. Eso es así. Eso es así. No, 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 no. Yo no... De verdad que no me invitaron al primero. No me invitaron al último Elite Craft por... Como digo, sí. Porque hubo cosas que yo no hice. Pero también es cierto que mantengo que yo no podía estar tanto tiempo metido en el servidor. Entonces, si las reglas estaban así, es normal que no estuviera y ya está. Es lo normal, ya está. Pero también sabía que no podía seguir. Gente, os quiero enseñar una cosa. No se enfoca. Se enfoca. Pero se ve raro por el verde. Nuestra otra carta. Mi carta. Mi carta. Mi carta. ¿Quién te la ha vendido? ¿El Shattered? Ya sabréis más cosas de ello. Ya sabréis más cosas de ello. Estoy preparando algo que si sale bien y si no, pues no sabréis nada. Simplemente sabréis que tengo la carta y ya está. ¿De qué colección es esa carta de Shanks? Pero ahí está. Yo estoy preparando cosas. Yo estoy preparando cositas. Pero ahí está. Una carta seriada. De un Bubblehead. La número 154. Puto verde de los cojones. La número 154. Está dañada. Para nada. No, 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 no. South Park Snowday con un botón. No sé yo, eh. No sé. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Es por el croma, claro. Eso se ve por el croma, exactamente. A ver, un momento. Vale. Vale. Al final me enviaron la clave. Al final me enviaron la clave de Snowday. Puede que lo sigamos probando. Puede que lo sigamos probando. Puede ser. Puede ser. Es posible. Vale. Ok. Al final, ¿el furro recuperó el canal? ¿Qué furro? Deja de mostrar nuestros ahorros para la vejez. Exacto, exacto. No, en realidad no, en realidad no. A ver. Return card. Ok. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hay cositas, gente. Hay cositas. Hay cositas, hay cositas. Bueno, ya estamos por aquí. A contener hankearon los dos canales de YouTube. Hostia, no lo sabía. Joder. ¿Cómo están con los hackeos? Me está dando miedo a mí. ¿Habéis visto que al final lo de 8 le han quitado todos los seguidores prácticamente? A mí me quitan todos los seguidores y me joden la vida, eh. Te lo digo completamente en serio. Me da miedo, pero claro, yo es que no debería tener ningún problema, claro. No debería. Sí, Lee, estás haciendo directo en el canal equivocado, te muevo. Gracias. You were moved. No sabía ni que estaba on. Joder. Claro, como estaba con reuniones y movidas, no sabía ni dónde estaba metido, tío. Canción de Umpa Loompa, ¿cómo? Uy. Es que me han metido TS, luego discos, luego no sé qué. Un montón de cosas, un montón de cosas. Eh, gente. Hay que seguir con el reto. Vamos a intentar ir a por Moj. Va a ser durísimo. Claro que vi que Moj ya no agarró la pala. Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Hay un montón de hechizos nuevos, que eso es cojonudo. Hay un montón de movidas. Además, que espero que los hechizos que se consiguen ahí... Esto lo digo en serio. Ojalá que los hechizos que hay ahí no sean... No se puedan conseguir en la mesa. Que tengas que ir a los Chambers a conseguirlos. Además de un Chamber especial... Está muy guapo. No, está guapo. Para mí está guapo. Yo supongo que habrá... Es normal que haya críticas, que haya en plan... Pues esto podría haber sido de otra manera. Yo lo entiendo. Pero ya es bastante. No estoy de broma. Es bastante. Ya han hecho algo más que no hacer nada. Alguien explica los encantamientos nuevos. Son muchísimos. Son muchísimos. O sea, yo creía que iban a ser unos pocos. Son un huevo. Mirvás, me lo hizo mi mamá. El gorro. Estoy algo malo, gente. Estoy algo... Estoy algo pocho. Ya ayer visteis que estaba con lo de la garganta. Pues sigo... Sigo un poco raro. Sigo un poco raro, tío. Pero bueno. Ya veré qué pasa. Ya veré qué pasa con eso. Sí, pero claro. Eso es lo que sabemos todos. Esa es la típica que se sabe. Que Wind Charge... Lo que hace es que el mazo... Cuando le pegas a alguien... Te vuelva a levantar. Eso es la polla. Pero es que hay un montón más. Pero que hay con efectos rarísimos. Que hay... Algo que se llama... Como Infestation o algo así creo que se llama. Que cuando matas a un bicho... Aparecen... Lepismas. Lepismas que son malos también. O sea, son enemigos. Entiendo yo. No son lepismas aliados. Hay otro que... Le pegas a un enemigo... Y cuando lo matas salen... Slimes. Ah, son efectos de poción. Yo quería que eran encantamientos al arma. Claro, sería raro que fueran encantamientos al arma. Pero que es la polla. Claro, tiene más sentido que sea un encantamiento... O sea, que sea una poción que un encantamiento de un arma. Si no, sería muy loco. No creo, Nirvas. No creo. Cuanto más alto caías, más daño haces. Si no te equivoco. Si no me equivoco. Sí. Cuanto más... Pero eso ya era base del martillo. Por base el martillo. Desde más alto caías... Más daño hacías. O eso tenía yo entendido. Que eso era base del martillo. Ahora han metido hechizos para todo eso. Pero han metido varios. Tiene que haber alguien que haya hecho un vídeo, ¿no? Rich creo que no lo ha hecho. March, density y bridge son los nuevos en-chats. Y van para la masa y las otras cosas son efectos de poción. A ver... Es que... El Rich ha hecho un vídeo de una hora. Yo no puedo verme ahora mismo un vídeo de una hora. Es que no puedo verme un vídeo de una... No podemos ver un vídeo de una hora. Es una barbaridad. ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago, gente? Todo lo de Rich está al final. Estoy viendo un vídeo en inglés. Es que yo ahora mismo, para resumirlo en un poco... A ver... Sí, sí, hay mucho. Vale. Nuevos encantamientos para el martillo. Density. ¿Qué cojones es density? Density será que aumenta el daño del martillo. Entiendo yo. Tiene sentido que sea que... Tiene más denso el martillo, hace más daño. Fire Asper. Wind Burst. Bridge. Y density. Vale. Wind Charge es un libro que espero que sea así. Solo... Porque ha encantado esto y no ha salido. Quiero pensar que va a ser un hechizo que solo puedes conseguir en la nueva... En la nueva cueva sexta. Density será el daño. ¿Y Bridge será que aumenta el daño desde lo del salto? Es que no lo sé. A ver, a ver. Lo que acaba de decir. Bridge. Han bajado el daño normal del martillo al caer. Vale, density es el de hacer más daño en caída. Vale. Está guapo. Vale. Es más fuerte, encantada que antes. Ahora, sin encantar, es más débil. Pero encantada es más fuerte que lo que era antes. Bridge. Cada nivel de Bridge baja un 15%. ¿Es un 15%? ¿Verdad? No me estoy confundiendo. Cada nivel de Bridge, al pegar, ignora un 15% de la armadura. Uf. Eso es duro de cojones. Eso es duro de cojones. El Wind Burst. Este está guapo. Mira. Pero claro, te das una hostia que flipas. O sea, pero se está pegando, se está pegando contra el suelo. Pero muchísimo. Cuanto más tiempo estés en el aire... Pero ¿y entonces cómo te salvas de la caída? Pero sí que está pegando. A ver. Uf. Pero claro, también lo del salto le afecta a la vaca. Porque la deja volando. O sea, le afecta en el sentido de que también sale volando la vaca. ¡Uf! ¡Qué combo más guapo realmente, ¿no? Pero claro, porque lo está poniendo detrás de un muro. Levantar a alguien y lanzarlo. ¡Qué guapo, ¿no? Pero claro, este no se levanta tanto. No sé si con los jugadores se levantarán. Yo entiendo que sí, porque al final lo del efecto del breath, este, como es lo del viento. Claro, te hace daño por caída, pero a esto tienes que llevar unas botas de lo de la caída. Vamos. Juan guión bajo Frank guión bajo Naga dice. Esperaremos a que Bobby suba... Pero es que quiero explicarlo ya, quiero explicarlo ya, porque si no yo ahora me voy a poner a jugar y no vamos a ver la snapshot. Y tengo ganas de verla. Hola, Pablo Arrey, ¿cómo estás? Vale. Ahora, cuando entres a las chambers estas, si entras con Bad Omen, con el efecto de Bad Omen, la chamber cambia. Los enemigos tienen armaduras y todo eso y te dan una llave diferente. Y esa llave diferente te da acceso a cosas mejores. Es muy tocho, es muy tocho, gente. A ver, a ver. O sea, si le puede poner Mending, ¿no? Espérate, espérate. Que lo vea. Mending. Y un breaking normal. Fire aspect y sharpness. No. A ver. Entendible si el martillo puede llegar a ignorar un 60% de la armadura. O sea, normal, como pongas algo con sharpness. Y encima, ignorando la armadura, matas de un golpe. ¿Puede llevar Bain of Arthropods? Me parece bien. Vale. Afilar un martillo. Ya, pero sería algo para hacerle más daño. Ominous Banner. Buah, es que lo de las... Lo de las pociones, cuidado, ¿eh? Te dan una poción que te pone Badomen. Badomen es el efecto que tenías... ¿Cómo recibías tú Badomen? Cuando te cargabas a un tío que llevaba una bandera encima, ¿no? Te ponían Badomen y luego ibas a un campamento y en el campamento pues empezaba un ataque. Ahora va a haber poción de Badomen y si vas a una chamber de las nuevas, la chamber se transforma y los enemigos son más jodidos. Los enemigos son más jodidos, pero te entregan mejores cosas. Te dan una llave, la cual abre un cofre que tiene cosas tochas. ¿Pero le han dado el efecto o le han dado la poción? Espera, ¿eso lo han cambiado? Ahora no tienes el efecto. Ahora, si te cargas el de la bandera, te da la poción para ponerte el efecto. ¡Uh! Eso está bien. Porque a veces te cargabas al de la bandera, te ponía en el Badomen y te jodía granjas. Esto es así. Te jodía granjas que tenías hechas. Había que tener cuidado con no cargarse uno de estos, pero podía pasar. Bien y mal. Yo no lo veo mal. El punto malo no lo veo. Eso destruye todas las granjas de raids. Sí, eso es verdad. Tienes razón. No había pensado en lo de la granja esta que te mantiene el Badomen y van llegando bichos y se van muriendo. Es cierto. Pero me parece... O sea, yo entiendo que habrá gente que le parezca una putada de cojones. Pero por otro lado, al survival, ¿qué es en lo que se tendría que enfocar? Que el survival, si quieres añadirle ese tipo de granjas, vale. Si esto es vanilla, esto es vanilla. Si al survival le quieres añadir el tipo de granjas y tal, yo lo entiendo. Sí, por supuesto. Las granjas son algo importante dentro del survival. Pero creo que al survival más casual le va a ir mejor esto. Que tú puedas elegir cuando tener Badomen. Es lo que yo pienso. Al jugador más casual. Porque a mí me ha pasado poco, pero me ha pasado el cargarme al de la banderita de los cojones y no poder acercarme a mi casa. No poder acercarme a mi casa. ¿Entendéis? Porque en mi casa tengo aldeanos o lo que sea y a chuparla. Cámara. Joder. Voy. Voy, voy, voy. ¿Algún día arreglarle la doble de la cámara? Es que en parte no. Me parece gracioso. Me parece gracioso. No lo sé, tío. Sí, jode una granja, es cierto. Jode la granja de las... Pero yo qué sé, tío. En un campamento funciona igual. Ahí está. Oh, partículas. Esas partículas están guapas. Pero son el cuernito, que es lo importante. Vale, sí. 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 La raid farm... Eso, que las han jodido. Han cambiado. Claro. No hay splas. Eso, claro. Si no hay splas es jodido. Exactamente. Claro, si no... Es que eso es una putada. Vale. Mira. Han cambiado el lugar donde están puestas. Tío, yo lo veo guapo. Creo que hay de diferentes tiers las pociones. Creo que hay de diferentes tiers. Lo que no sé es cómo consigues diferentes tiers, pero las hay. Hay de diferentes tiers. Han cambiado un poco, sí. Están guapas, ¿eh? Están guapas las cajas. No sé, a mí... Yo lo veo con optimismo esto, ¿eh? A ver cómo cambia. Se ha tomado el badómen. Ahí está. Y salen con armaduras. Hostia, pero... ¿Cuánto de complicado es? Le está pegando con una espada sin encantamiento de... A ver, tampoco lo veo loco, ¿eh? Pero si no vas preparado estás jodido aquí, ¿eh? Si no vas preparado con toda la mierda que hay aquí, algo jodido estás. Lo explica mejor, pero estoy explicando yo. O minus trial, exactamente. Es que no me quiero ver un vídeo de una hora, gente. Estoy adelantando poco a poco para ver lo que me interesa, que es el loot. Le han dado la llave, la llave nueva. Es una llave nueva. Y esta llave nueva... Quiero ver el loot. ¿Y por qué en este solamente salen slimes? Porque, claro, no tienen armadura esos slimes. Ajá. Vale, que no se van a ir... Vale. Que no se van a ir a bloques peligrosos, según dice. Que han cambiado el loot, pero no dicen mucho. Pero te dicen que van a meter... Ominous bottle, de nivel 3 a nivel 5. Manzanas encantadas. Patterns de bandera y de armor trim. Claro, los armor trim. Te da windburst, que son el objeto este que te sale volando. Bridge y density. Pero bridge ya lo conseguías. Y density también, en la mesa de encantamientos. ¿Y el hechizo de salir volando? ¿Ahora el heavy core... Ahora el heavy core se va a conseguir solamente de esta manera? Que parece un arma buena ahora mismo. A mí se me hace un arma buena. Que, a ver, no sé cómo estará de ajustada en comparación a una espada tocha. Pero quitarte un 60% de armadura. Pegando con ella. Es bastante. Si tienes el efecto de quitar armadura. Bueno, pero ¿cuánto puede llegar a nivel 5? El... Era bridge. Bridge puede llegar a nivel 5 o nivel 4. Directamente la mejor arma del juego. Pero es que no le pueden meter... Es nivel 4, vale. 60% menos de armadura. Pero no le pueden meter más daño. ¿Qué va a ser un arma que se va a usar? Se va a usar. Pero yo creo que va a seguir... Que va a seguir siendo un arma... Que se va a usar para saltar de lugares altos hacia abajo. Bridge al máximo se forma. Un full de netherite. De 4 o 3 críticos. Buah. O sea, ya habrán hecho pruebas, ¿no? Ajá. Sí, de eso... Eso lo conozco. Pero esos son los cofres normales, ¿no? No está abriendo los... No, no, no. Está abriendo los cofres normales. Lo de las pociones es la polla. Windcharts. Windchart es... Una poción que hace el efecto de Windchart, ¿o qué? Uf, han metido gociones nuevas. Eso está muy guapo. Cuando matas a alguien, spawnea dos slimes. El Usin. Y el Infested afecta... Tienen un 5% de chance de salir de uno a dos Silverfish. Silverfish. Vale. Está guapo. Es que está guapo. Han cambiado la forma del Trial Chamber para que sea más grande. O... Ponía más grande y mejor. No sé cómo será mejor. Pero más grande sí que parece, ¿eh? Más grande sí que parece. Se ve guapo. Tío, se ve guapo. Se ve guapo. Uf. Aquí se va a perder uno que flipas. Qué guapo. A mí me parece muy guay. Para nuevas pociones. ¿Ok? ¿Ok? Eso, con lo que dropea el nuevo bicho, el Breeze. Este se llamaba Breeze, el bicho nuevo, ¿no? Creo que sí. Con una co-web te haces... Ah, es verdad. Había una poción que si matas a gente deja co-webs. ¿Cómo, cómo? Ah, con una piedra que tenga bichos dentro. O con una piedra y ya está. Ah, pero... Ah, vale. Pero es una poción que le tienes que tirar a alguien. No es un efecto que te bebas tú y tú tengas ese efecto contra los demás. ¡Ah! Hostia, está... Vale, vale, vale. Creía que iba a estar muy roto. No, es algo más normal. Creía que te la bebías tú y tenías ese efecto de que matabas a alguien y tal. No, no, no. Ese efecto es que le tiras a los enemigos. Vale. 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 Sí, pero me gustaría... Me gustaría que hubieras probado más pociones. No solamente esta. Habría sido un detalle. Me habría gustado ver la Wind Target. Pero bueno, es lo que hay. Dime. Vale. 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 Pues eso. Quería ver la Snapshot. A mí me gusta, tío. A mí lo que he visto me gusta. Si te la bebes tú, ¿qué? Pues si te matan a ti, pueden salir bichos. Ya está. O sea, no hay más. Yo es lo que entiendo. Yo es lo que entiendo que será así. Entiendo que será eso. Que si te matan a ti, tú tiras bichos. Pero bueno, yo que sé. Creo que es un efecto... De hecho, no sé cómo sería aprovechable el efecto. Para farmear slimeballs de la misma granja de una granja de esqueletos. Además, los bichos que spawnean esos no son aliados tuyos. No es que spawnees dos slimes y sean aliados tuyos o tal, ¿sabes? No sé cómo lo aprovecharía. Son un poco raras las pociones. La de matar a alguien y que saque una co-web en el suelo, la veo bien. Lo de Wind Target, no sé cómo funciona exactamente. Claro, sí, tienes que tener un bloque de slime. Pero puedes irte a conseguir un bloque de slime. Haces una granja de esqueletos. Cargas un montón de esqueletos. Caes a poción. Matas a los esqueletos. Matas a los slimes. Con eso mismo. Con el crafter nuevo se hace... Un bloque de slime. Se va a lo de las pociones. Sale la poción de nuevo. ¿Sabéis lo que quiero decir? La de slime es aprovechable. Y luego al salir los slimes se los coman las ranas y tendrán ranas a la luz. Bueno, sí. Cristi-Bajore dice, para mí el mejor cambio es que las recompensas fueron cambiadas. Los baúles normales ahora raramente sueltan un tridente. Y los baúles azules más difíciles sueltan el cor para el mazo. Eso me gusta. A mí eso me gusta. A mí que hayan cambiado un poco el chance de conseguir ciertas cosas. A mí me gusta. Hostia, a mí me parece que... Por fin. ¿Sabes? A mí me parece que guay, tío. O sea, yo contento. Yo bien. Con el cambio. Imagínate un PvP y que mueras dejándolo a un corazón. Y así no se irá invicto. Ya. Yo que sé, tío. Habrá que probarlo. La verdad que verlo me han dado ganas de un survival, tío. Es que hace mucho que no juego un survival de Minecraft con gente. A mí me gustaría juntarme con Farfay y todo esto. A mí me... Me gustaría Elite, tío. A mí me gustaría un Elite Craft otra vez. O sea... Sería un momento guapísimo para un Elite Craft de nuevo. Creo que es un buen momento cuando salga esta actualización. Ahora, claro, eso lo tiene que decidir el creador de la propia serie. Yo no me voy a meter a hacer una serie de Minecraft. No es mi terreno. Pero creo que se... Creo que un Elite 4... De una duración de... Dos... Tres meses... Algo intenso... Pero no puedes por el tiempo que dura Elite. Da igual. Yo he estado... Yo Elite... Gente, yo Elite Craft 2 lo terminé como uno de los jugadores que más horas le había echado. ¿Qué pasa? Que le eché esas horas en los primeros tres meses. Creo que no fui el que más horas le eché. Pero me quedé como segundo. O tercero. Yo creo que segundo. No lo sé. No me acuerdo del todo. Pero yo le eché muchas horas. ¿Por qué? Porque los primeros meses son cuando yo le meto a tope. Yo creo que esta actualización sería la polla para... Volver a lo que fueron los cubitos en su tiempo. Obviamente invitando a nueva gente. Pero los cubitos de su tiempo, tío. Porque con nosotros salieron los cubitos. En Twitch. Nosotros fuimos los cubitos en Twitch. ¿Se ve a través de la manga? No, no, no se ve a través. No se ve a través. ¿Tú eres cubito? Sí. Sí, así es. A ver, ¿me podéis ver el sobaco? No, no voy a levantar la mano. Si me acabo de dar cuenta. Espérate, no. No, no, no se me ve el sobaco. No, no, no. No, no, no se me ve. No se me ve el sobaco. Opperman 6.996. Dice Aisil. Lo siento. Es el momento. Pero te quería preguntar si Javi has jugado a Lies of P. No, no he jugado a Lies of P. ¿Cuánto crees que queda para Perma 2? No lo sé. Porque Perma 2 es un proyecto complicado. No es que sea un proyecto complicado. Es que es un proyecto muy... Yo me pongo en la piel de Rich y tiene que salir todo perfecto. Y tiene que demostrar mucho. No porque le deba nada a nadie. Sino porque él ha tenido de los mejores eventos. Y de Permadeaz se han hecho imitaciones muy buenas. Y que se han desmarcado mucho de la creación original. Pero que Permadeaz fue algo de lo que se inspiraron otras series. No sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estaría muy bien... Que vuelva como referente y que lo haga extremadamente bien. Yo entiendo la presión. Yo lo entiendo perfectamente. Porque la tengo esa presión casi siempre. Cuando me pongo con una serie, tío. ¿No inventaste tu Permadeaz con muchas otras cosas? Es que no tiene nada que ver. La palabra Permadeaz es una palabra. Es una palabra que se refiere al concepto de muerte permanente. Es un modo de juego. Permadeaz. Pero la serie se llama Permadeaz. Entonces yo para la serie de Previous Zomboid. Quería que se incluyera en el nombre lo de Perma. No le iba a poner Permatrago. No le iba a poner... Permazomboid. Y me dijeron, tío. Pues ponle Permadeaz. Pero con una Z al final. Y dije, pues sí. Pues está guapísimo. Pero lo primero que pensé fue en Rich. Y le pregunté a Rich. Le pregunté a Rich porque no quería que hubiera algo así como... Tío, no me estoy copiando de tu nombre. Quiero que entiendas que no me estoy copiando de tu nombre. Y efectivamente él dijo... Es lógico, ¿sabes? O sea, no me debes nada. Es absolutamente lógico. Porque el nombre sale de lo normal. De ya está. Venezuelan Permatrago y... Wild Country. Es que... Permadeaz... El nombre está guapo, tío. O sea, el nombre para lo de Proyecto Zomboid está guapo. Y al final se ha pillado un huequito. Se ha pillado un huequito. Y la gente habla de Permadeaz con Z con cariño. O siento yo eso, al menos. A la gente le gusta el tema de Permadeaz. O siento eso yo. A mí, no sé. Yo es algo que... Que a la gente le ha gustado y que estoy contento. Ya está. Permamuerte. Es que no quería que fuera Permamuerte, tío. A ver... A ver... Bueno, pues eso. Que estaría... Estaría guay. Claro, pero es que no sé... Este año... ¿Ha salido alguna serie de Minecraft? Bueno... Que yo sepa... Series de Minecraft este año y confirmadas que van a salir. ¿Algunos saben alguna serie de Minecraft que vaya a salir este año? Imagínate ver el tomantillazo a alguien saltando desde Pamplona teniendo Bridge y Density. Ya. Ya, series de 2024. Hay menos. Hay menos. Hay menos. Es una realidad. QSMP sigue existiendo. Pero QSMP... Desde mi punto de vista. Y sintiéndolo por los propios fans de la serie. Que yo sé que están enganchadísimos. ¿Habría hecho más por el QSMP? Que cerrara hace un tiempo. Y que este año empezara el QSMP 2. Habría hecho más. Que tenerlo en continua apertura. Porque yo entiendo que cuando entra un creador tiene muchísimas visualizaciones. Pero por el propio creador. Creo que... Bueno, si lo de los derechos de lo trabajador... Eso es una cosa aparte. Yo estoy hablando de cómo funciona la serie QSMP. De cómo funciona Minecraft. Básicamente. Ya todo lo que haya pasado a niveles legales y todo eso. Yo no quiero saber nada. Ni quiero meterme en nada de eso. ¿Vas a rolear en Marbella? A día de hoy no. Me han dicho muchas personas. Yo estoy prácticamente seguro de que... Cuando la gente esté con Marbella. Yo voy a estar jugando a... Pepo de Clown. Juego creado por Miguel Fernández. En un garaje de Pamplona. ¿Vale? Sin tima me llena nada. Eso es muy exagerado. Yo no tengo nada que ver. Yo ya me desprendo de eso. Yo sé que he hecho cosas buenas y ya está. Además de que van a venir muchas cosas juntas, creo yo. Y que no me quiero dedicar un mes al roleplay, tío. No me quiero dedicar un mes entero a estar haciendo roleplay. No quiero. No quiero. Sé que podría hacer una historia guapísima. Porque no se me da mal ese tipo de cosas. Pero no quiero, tío. Que no quiero. Pero si no es rolear no te vas a ganar un Slam. Nunca voy a ganar un Slam por role. Muchos creadores no tenían nada. Y tú le dices role con tu personaje. ¿Y qué? O sea, pero eso es bueno para esos personajes. Y ya está, tío. Y ya está. Yo no quiero saber más ya de roleplay de GTA. Porque es muy duro, tío. Me parece muy duro el estrés mental que genera por las comunidades. O sea, como streamer lo mejor que he podido hacer es... Primero apartarme del roleplay. Lo digo en serio. Del roleplay de GTA. Porque el roleplay de GTA para mí derivó a unas comunidades bastante tóxicas. Las cuales ni querría que me defendieran a mí. Y mucho menos querría que me atacaran a mí. Por hacer roleplay. Porque ya me han atacado. Ya me han hecho cosas así. Ya me ha pasado. Cuando he querido hacer... Tío, yo lo he explicado muchas veces. Era un jefe de una banda. Vinieron, se rieron de mí unos civiles. ¿Qué pasa? Que el civil era un streamer famoso. Entonces, yo planeo hacerle una venganza. No tiene nada que ver con muerte. Era para darle un rol que puede ser divertido para él mismo. Porque sé cómo jugaba ese jugador. Y sé que iba a aprovechar esta situación de venganza para echarse unas risas también. Que era... Que como se estaba riendo de que yo iba en silla de ruedas. Le iba a pegar un palazo en las piernas y se iba a quedar él en silla de ruedas. Durante el tiempo que... De hecho se lo escribí. El tiempo que tú decidas, tío. Cuando tú creas que sería la recuperación de tus piernas. Pues no veas cómo se puso el chat. Eso es horrible, tío. Eso es horrible. Obviamente se lo merecían esos personajes. Esos personajes dentro del juego se lo merecían. Que hubiera una venganza por parte de un líder de una banda. Es que son cosas que ocurrieron que para mí me vuelan la cabeza. De que las comunidades estén tan protectoras con su streamer. Es demasiado. Porque lo único que consiguen es tener una historia. La cual no tiene altibajos. Es todo un arriba. Todo felicidad. Y todo felicidad hace una historia aburrida y olvidable. Necesitas tener altos y bajos para que tu historia tenga algo de sentido. Que sea divertida, tío. No puede ser todo el rato arriba, 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 arriba. No puede ser. No puede ser. Tiene que haber momentos más difíciles. Para que los momentos de normalidad sean un poco mejores. Si no ocurre lo que ocurre en los servidores. Que como todo el rato tiene que ser lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Es todo atracos. Es todo persecuciones. Todo el rato es eso. Porque el único momento en el que la gente está feliz en el único momento de dopamina. Es cuando está el momento más alto. Si tú tienes un momento en el que das medio un palizón. En el que estás en la mierda. Y por fin consigues estar en un estado normal. El estado normal se intensifica mucho por los jugadores. O da situaciones de hablar con otras personas de lo mal que se siente tu personaje. De no sé qué. Que son bonitas. Y que a tus viewers les va a gustar. Eso no lo va a probar una persona que está todo el rato. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Y tiene que todo el rato, todo el rato, todo el rato. Aquí arriba. Atracos. Gané el atraco. Escapado de la policía. Soy el mejor tirador. Soy el mejor corredor. Y todo el directo se basa en eso. Y eso es una mierda. A mí es una mierda que cada uno lo haga. Por supuesto. Y streamers que literalmente hacen eso. No tengo ningún problema. Pero a mí me agobiaría. A mí me agobiaría el que mi rol dependa de mi habilidad dentro de un juego. Antes que mi habilidad creando historias. Porque es roleplay. No es la habilidad en un juego. Eso es mi punto de vista de cómo ha funcionado todo el roleplay a lo largo de este tiempo. A mí no me parece ya roleplay. Ahora mismo el roleplay se divide en la gente que tiene que tener dopamina 100% arriba todo el rato. O civiles de los que estos jugadores pasan y que nunca van a rolear con ellos. Y estos civiles están teniendo su historia tranquilamente. Y si se mezclaran esos tipos de jugadores. Podrían hacer historias muy guapas. Pero... ¿Para cuándo el roleplay de NPC en el Den Ring? Algún día. Es lo que estaba pensando. Tocará esperar. Que seguro que la gente logre encontrar la forma de volver a crear granjas. Hombre, con el nuevo sistema de Minecraft seguro que crean granjas. No. No.